bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos amigos a un nuevo vídeo ya este como saben ya hemos subido vídeos de aperturas de cartas vamos a continuar esta ocasión con un pack de Radeon Divi y Bulbasaur y este y Bulbasaur y un paquetito de Bulbasaur donde sale carta promocional de Bulbasaur y un pin de Bulbasaur vamos a ver si nos sale la chida en alguno de estos packs comenzamos con Bulbasaur? si me parece muy bien aunque no muy bien porque no hay dos es un pack pequeño pero se ve que va a haber poder o de poder imagínate que haya poder en un paquetito de mis ojos en tres sobres que traen tal vez y cuando abrimos si nos impresiona cuando abrimos esta pokebola nos vamos a echar a pokebola a ver si vamos a capturar a todos amigos a todos nuestros suscriptores y si se suscriben puede ser un momento más les pasamos códigos códigos para los que pegan pokemon vamos a tirar estas cosas ¿porque no se siente? ponlo allá mira ahí está el código un momento ahí ya se no se ve el pato no voy a enseñar ahorita y la promoción ya de rol es de novato no lo voy a enseñar ahorita pero ya lo ordenaste el nombre nos falta el pin sagrado de pícaro el dije para que abras vamos a ver este se ve el corte este se ve el corte esto es los atudos para mi jajaja vamos a ver que onda qué suerte o qué mala suerte tenemos puede ser pues a cual se mira un dinero en el barrio mil horas para abrir un sobre eso sí, eso sí está muy lento muy lento pero seguro rodillazo para los brothers brothers muéstralos hasta que ya te toque caramelo raro lunaton carandela eeve natu ambipon, aquí se viene algo chido se viene algo chido en este paquete arbitar eeve, reverse melmetal bimmax bimmax brilla, demasiado brillo demasiado brillo que tiene algo bien ahora tenemos tres obviamente para ser una tres tercero el espacio porque a mi papá ya le habían tocado otras dos bonitas ahí queda y siguen así ya lo mostraste si se puede caramelo raro un pesante blanche onyx libarel slowpoke vido magica tranquilo reverse y su articuno holográfico bien, gracias listo y vamos con el último trocacito de la suerte ahora si lo pesque con todo hasta creo que ni se va a romper este sobre intentémoslo intentémoslo pesqué sabroso y mira pescalo sabroso que ni le toque si codigo para la bandera 1, 2, 3 si sabes contar en inglés si hasta el 10 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y se viene la chafa toma no es malo no es malo podemos hacer una 3D en el anterior video ya habían visto que obviamente nos salió una más mala ahora tenemos pez un pequeño pacito vamos a pasar rápido 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 abrir el de 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 y virratiente y virratiente el que no me gusta el otro tapetazo el tapetazo el tapetazo vamos a repetir en vez de repetir vamos a repetir tapete tapete guárdalo por ahí donde compadre vamos quitamos este punto ya se los mostré antes está saliendo bien solo que tu cara no sale cuatro por aquí cuatro por acá y agarra los cuatro que tú eliges esos quieres los primeros bueno no 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 un super super codigazo de la caja completa de Ivi este se ve por el otro y la cartita de Ivi promocional sí por acá está abandonando los gordos este es gorda y por último este daño comenzamos vamos a darle candela como la entrenadora candela vamos a darle caña caña de la junta se viene se viene la codigax 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 de la vida 1 2 3 nosotros hacemos de 3 la mayoría hacen de pasar 4 o de 5 de atrás al frente pues nosotros hacemos de 3 para que el sudor de nuestra mano va a tocar la última carta que es la energía esta que es una carta que no es valiosa y mejor que se sube esa que es la chida si es que sale slowbrom candela pupitar natto cambypon slowpoke larvita impon lunaton reverse se viene un chido y pikachu holográfico el que faltaba de salir tenemos dos porque me lo regalaron pero este hacía falta rara su padre te espero no me voy jaj y doy porque quiero es que mi mano saldría sobres codigazo hay que la vida venga venga toma come ya seguro Candela Lola, Ratatá Wimpoth, Pikachu Squirtle Meltan Pikachu, Reverse Y otro Articuno Eres el rey de las aves Obviamente soy el Avertur Pareciera Pareciera que si Venga, venga Venga, venga el pájaro Venga, venga el diosito Sacan más aves legendarias Vamos Sale volando Sale volando, sale el código volando 1, 2, 3 Y Fuga, Fire Aria 2 Treinador Blanche Anfesan, como mil veces Renato en como dos mil Ambipon, Slowpoke Viva Spinnak Candela, Reverse Y la chida Es Silvio Que ya lo tenemos Holográfica Quiero que me salga un diosito Ya lo tuvieras abierto Desde hace media hora Toquecito de la suerte Aquí Con mi siguiente sobre Pues sí Como si fueras ganador Dale, que se desesperan nuestros Códigos de Sobre de Oliver De promociones Acá solo Y empezamos Empezando Lunatron Ivysaur Reticate Tranquilo Labitar Natu Anfesan Y ahora de Reverse Y otro Con que el de Un B Va para el sol Para la cumbita Y se viene Lo No No se salió nada bueno Uy, me salió lo más bueno Te dije que es el Bordo Te digo Te digo Inigila Link Tres Aria 2 Spark Chansey Vido Charmander Aimpump Bulbasaur Pido Meltan Reverse Y otro Silvio Me ha servido 2 Venga Pues ya Es todo El toque De la suerte Ya no sirve ¿Qué? Dale No puede recortar Y aventar Hasta allá No tengo Oligazo Por aquí Chalau Spark Aria 2 Anfesan Espinara Rapata Lola Wimpop Nos marchamos Otra vez Marchamos Un pot Pikachu Otro Pikachu River Del que no los tenía Y un Lapritas Lapritas holográfico Veamos ahora Que ha ocurrido Que ha ocurrido Porque habíamos liberado De imaginada memoria Y de repente Ha salido De él Toma video Pues efectivamente Se acabó La memoria Se vamos a tener Que improvisar Se dio La cámara principal Y volverla 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 Nada espectacular Los antimal En este pack de Eevee Un, dos, tres Al frente Aria 2 Aria 2 Loro Loro Módulo Chornilleon Slowpoke Viborel Spinarak Lido Spinarak Otra vez Caramelo raro Y toma Toma ya Tu otra ave Holográfica Esa es mía Dale candela Es mi último Chambala Pancho A ver Que suerte tienes Pues tengo suerte Codegazo Y aquí Que no se vio Si Si Está muy desenfocado Ache atrás Dale caña Dale candela Mejor es Logro Cupita Vivaren Un desastre Muy mal Praticate Tranquilo Snorlax Es ver Si Toma ya No la tenemos No la tenemos No la tenemos Yo soy la pura Mata ¿No ves? Pues el brillo Hostia Madonite Pues Esto es todo Lo que nos salió En este pack De Radian Dimi No hay tantos hits Pero Se salvo a la cajita En este Melmetal Y el Melmetal VMAX Nos despedimos En un nuevo video Hasta la próxima Amigos Suscríbanse Y dejen su like Hasta la vista Chao